A partir de hoy comienza la primera campaña de vacunación anti-astosea y anti-brusélica, en la cual se vacunan todo el rodeo y bueno, para todos los productores que tienen que vacunar a su hacienda para poder comercializar y para poder estar al día con el estatus sanitario que realmente nos corresponde a todos. Así que bueno, a partir de hoy, nosotros ya, de hoy comienza la vacunación. Nosotros ya hace unas 10 días que estamos inscribiendo a los productores, así que a partir de hoy ya están vacunando los campos de comienza, así que creo que esta semana va a ser intensiva, así que deja el tiempo, porque realmente muchos productores necesitan comercializar. Estos días de lluvia se suspendieron algunos remates, bueno, se van a reprogramar seguramente para los próximos días y por eso los productores tienen que tener la vacunación al día, si no, no van a poder ingresar, no van a poder hacer ningún movimiento. Lo que es para traslado e invernada, hasta que no tienen la vacunación al día, no pueden hacer ningún movimiento ni vender hacienda. Nosotros acá en el departamento tenemos alrededor de 800 productores, alrededor de unas 65.000 cabezas que vacunamos la vacunación anterior, hace un año atrás. Así que vemos ahora cómo estamos. Creo que por esta seca que tuvimos y la situación económica, la inflación que hay, el malestar de los productores y realmente que los productores necesitan vender, creo que vamos a bajar un poco, creo que se vendió más hacienda de lo que había que vender y lo peor que se vendieron muchas vacas preñadas, que realmente son las que no iban a dar un ternero este año nuevamente. La vacunación es 60 días. Bueno, los productores que no cumplen ese plazo vacunarán después, pero ya quedarán afuera y el que no vacuna queda como infractor. Nosotros somos el ente de vacunación en la cual nosotros los productores que no vacunan le hacemos el informe al CENASA y el CENASA sí tiene el poder de policía de actuar sobre los productores que no vacunan. Tienen que pasar por el ente de vacunación que acá es la sociedad rural, a inscribirse, a abonar el importe que le corresponde a cada productor y después ya sacan su turno y el vacunador va y le hace la vacunación en el campo al día que ellos lo quieran.